Bien, como prometíamos, vamos a continuar con más vídeos. En este caso vamos a complicar, entre comillas, un poquito más la cosa. Complicarlo porque en vez de usar solamente dos deditos, vamos a usar cuatro deditos para poner acordes. Bien, partimos de solo abierto, ¿vale? Y el primer acorde que podemos poner, el más sencillo, es el de barra, que llamamos... Vamos a usar la nomenclatura del banjo, ¿vale? Entonces el acorde de barra es, digamos, la tónica sol al aire. Si bajamos dos trastes en el diapasón, tenemos la. Si bajamos dos trastes en el diapasón, tenemos si. Si bajamos un traste más en el diapasón, tenemos do. Dos trastes más, re. Dos trastes más, mi. Dos trastes más, fa. Perdón, un traste más fa y luego dos trastes más sol, ¿vale? Bueno, esos son los acordes de barra. Por cierto, para rockear un poquito, voy a ver si encuentro una cosa, creo que tengo aquí una. ¿Vale? Una cosa típica que se hace cuando tienes el acorde de barra es hacer esto. Si lo hago aquí, suena más aparente. Y es como si pusiera... En una guitarra afinada normal es un re menor séptima, este, ¿vale? Y aquí lo que estoy haciendo es... Creo que es la suspendida, la cuarta suspendida. La cuarta suspendida, creo, ¿eh? Esta cuerda, la cuerda sexta, normalmente no nos... Es preferible que no suene. No nos hace falta que suene, ¿vale? De hecho, habréis leído por ahí, o habréis visto que el guitarrista de los cantos roados le quita la cuerda sexta, porque dice Si no la toco y nada más que hace que molestar, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, tenemos el acorde de barra. Luego tenemos otra forma que se llama forma F. Forma F porque, digamos, la partimos desde el acorde de fa, ¿vale? Esto sería un fa mayor, ¿vale? Esto es una forma movible, exactamente igual que la de barra, ¿vale? Pues igual. Entonces, ¿cómo ponemos este acorde? Este acorde es... Si os acordáis cuando ponéis en la guitarra normal un acorde de fa, ¿vale? Sería así, un acorde de fa con cejilla. Una manera de ponerlo sería así, sin cejilla, ¿vale? Que lo habréis puesto muchísimas veces, así. Pero lo que vamos a hacer es... No vamos a poner esta cuerda de aquí, la quinta, sino que vamos a poner solamente las tres últimas. Y esta cuerda al aire, pues no entraría el acorde. Y vamos a pisar aquí, ¿vale? Aquí, en la cuerda prima, el tercer traste. Esto es fa, ¿vale? Y esto es movible. Es decir, que si aquí tengo fa, dos trastes más abajo, Tengo sol, dos trastes más abajo tengo la, dos trastes más abajo tengo si, do, re, mi, ¿vale? Y bueno, ya uno más abajo, etc. ¿Vale? Es decir, fa, sol. Si estamos en sol, es muy probable que vamos a estar aquí mucho rato. Este es el acorde sol típico de toda la vida. En banjo y en este caso en esta afinación. ¿Vale? Bueno. Y la otra forma es la forma re. ¿Vale? Se pone así. Re. ¿Vale? Tenemos barra, fa y la forma re. Se llama forma re. ¿Vale? En la nomenclatura de banjo, como he comentado. Entonces, ¿a dónde salimos? Seguramente sabéis que si yo pongo esto aquí en la guitarra, de esta manera, es como si el acorde de re con el bajo, pues tengo re. Pero claro, en el banjo esta cuerda es distinta. En el banjo o en la guitarra afinada en sol. Con lo cual, tengo que buscarme la manera de que esta cuerda suene bien. Suene dentro del acorde. Pues lo que hago es que la pongo aquí. Con estas tres acordes, con estas tres cuerdas, perdón, tengo el acorde de re mayor. Y poniéndole el dedito aquí, tengo el acorde de re mayor con el bajito y todo. Por cierto, estas dos son una octava. Como ya podéis ver. De manera que tengo barra, forma fa, y forma re. Y, como siempre, esto es móvil. Es decir, re, mi, fa, sol, la, si, do. y ahora ya que estamos aquí, ¿vale? Un acorde, ¿os acordáis que lo poníamos en el vídeo anterior? Este mismo acorde lo poníamos en el vídeo anterior, lo único que aquí lo estamos poniendo a partir del traste 12, y en el vídeo anterior lo poníamos justo aquí, ¿vale? No con esta posición de dedo, sino con esta posición de dedo. Pero en realidad este acorde do que poníamos antes, en el otro vídeo, es básicamente la posición de re movida dos trastes más arriba. ¿Vale? Séptimas. ¿Cómo pongo las séptimas en cada una de estas posiciones? En el acorde de barra, pues la séptima es simplemente pisar tres trastes más arriba en el diapasón. ¿Vale? O así. Perdón. Es decir, que si estoy aquí en la, pues el séptima sería... Si quiero pongo también este. Aunque no es necesario. Y por tanto, el do séptima, si lo pongo aquí, sería así. ¿Vale? Etcétera. En el acorde forma F. Forma F. Pues el séptima es esto. Lo que hago es pisar la prima también. Sería el Sol séptima. Es decir, sustituyo esto por esto. Y en el acorde de Re, el séptima sería... Ya está, me resulta un poco difícil poner el bajo, aunque se puede poner. Sería así. ¿Os acordáis que antes poníamos el Re séptima aquí? Y le agregábamos a veces el bajito aquí. Pero lo que hacemos es esto. Perdón. Y estos son los acordes. Entonces el... Bien, ¿qué he estado haciendo ahora mismo estos 30 segundos de vídeo? Pues he estado bajando de Sol, de la afinación abierta que tenía en Sol, bajar o subir, según lo queramos ver. La he puesto en Re abierto. Ahora no está bien en Re abierto. ¿Vale? Lo que he cambiado es... Esta que era Si, la he puesto en La. Y la tercera, que era Sol, la he puesto en Fa sostenido. Si quiero, esta la puedo cambiar a... A La. No, no está ya en La, coño. No tengo que cambiar nada. Ya está. Bueno, ¿y qué es lo que tiene de especial esta afinación? Bueno, pues los mismos acordes que tenía en Sol me sirven para Re. Exactamente igual. Lo único que tengo que hacer es mover dos cuerdas más arriba. Es decir que si antes esto era Re, ¿vale? Esto era la... Digamos, la... Si estaba en Sol, esto era Sol. ¿Vale? La cuarta era el Do, que era Si. Y la quinta era el Re, que era Si. Pues ahora mismo puedo hacer exactamente igual simplemente moviendo dos cuerdas más arriba. Bueno, dos cuerdas. Una cuerda, vamos a decir una cuerda. ¿Vale? Lo que antes era aquí, ahora es aquí. ¿Vale? Antes esto era Sol, que era la... Digamos, la del acorde... Root, el tónico. ¿Vale? Pues ahora lo movemos aquí. Con lo cual el Do sería Si. En este caso sería Re, La. ¿Vale? Y ahora el Sol sería aquí. Y las posiciones son idénticas, simplemente movidas una cuerda más hacia arriba. Todo lo demás, incluso las escalas, todo idéntico. Habría que accionarlo un poquito menos, ¿vale? Incluso la posición que hacíamos antes de... Se puede hacer aquí. Simplemente una cuerda más arriba. Ahí está. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!